Pues tengo que leerle la siguiente noticia, dice don Roberto Centeno, catedrático de Economía, España quebrará y tendrá que ser rescatada, dice este artículo, dice al objeto de que las cifras y los hechos parciales no nos impidan ver el desastre económico en que nos encontramos en su conjunto, hay que empezar diciendo que el hundimiento económico de España desde la pandemia, según la OCDE, es el mayor de Occidente y la política económica, por llamar de alguna manera a la improvisación y al gasto clientelar sin control del gobierno socialcomunista, el más izquierdista radical de este grupo de países, el más disparatado y disparador de los mismos. En 2020 se produjo un hundimiento económico del 11% según los datos de la contabilidad nacional, que no es, como ha dicho muchos sin molestarse en comprobarlo, la mayor caída desde la guerra civil, sino la mayor caída desde la crisis bancaria de 1868, que limitó la mitad de las firmas españolas hace más de 150 años. Durante la guerra civil el PIB cayó un 24%, pero en un periodo de casi tres años, y en ninguno de ellos superó el 10%. En el periodo 2007-2013 la caída fue de un 10,5%, sin embargo esta cifra se refiere solo a la caída del PIB y no tiene en cuenta la otra cara de la moneda, la deuda externa de España. Lo cierto amigos, es que llevamos mucho tiempo diciendo que España está en bancarrota, es evidente que España se la llevaba a bancarrota, estamos hablando de que este tipo ha gastado en cuatro años 400.000 millones de euros más de los que tenía que haber gastado. ¿La ha gastado para hacer mejores carreteras? No. ¿La ha gastado para tener mejores puentes, mejores aeropuertos, mejores infraestructuras? No. ¿Tenemos mejores servicios públicos? En absoluto. ¿Se le paga mejor a la policía? No. ¿Dónde se ha gastado, Pedro Sánchez, todo este dinero? Y esta es la cuestión, porque si usted hace una inversión productiva, que con el tiempo da un servicio a la sociedad, dice, pues bienvenido a la deuda. Pero el problema del socialcomunismo y de Pedro Sánchez es que cuando gastan dinero, lo gastan. Y lo gastan en sus chiringos, en su gente, en sus sueldos, en sus comisiones, en sus dimes y diretes. Y, amigos, España no aguanta un día más. Lo decimos aquí. No sé si tenemos al otro lado de Escai a don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, don Roberto. España está, digamos, en quiebra total, en quiebra técnica, como queramos decirlo. ¿Y cuándo vendrá el rescate, don Roberto? Bueno, por supuesto que España está en quiebra desde hace ya una serie de años. Y si no ha quebrado, ha sido sola y exclusivamente porque el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad que clama al cielo, le está dando todo el dinero que ha querido a interés cero. Pero, miren, para que se hagan una idea de cómo ha ido esto, hace poco más de 14 años, el 15 de septiembre del año 2008, uno de los mayores bancos mundiales, Lehman Brothers, con activos por valor de 639.000 millones de dólares, quebró. Y dejó un agujero de 613.000 millones. De ahí derivó la mayor crisis económica de la historia reciente. Bueno, de aquella crisis, ¿cómo se salió? Se salió de la manera más disparatada posible, inundando tanto a un lado y otro del Atlántico, porque aquí tanto Estados Unidos como Europa hicieron más o menos lo mismo, inundando de dinero los mercados, lo cual nos ha llevado, esta inundación de dinero, a lo que estamos viendo ahora, de una inflación alucinante. Que, por cierto, que por cierto, esto no lo he dicho, pero lo tengo que decir al hablar de la inflación, ¿cómo tienen las santas narices los señores del INE de decir que nosotros en España hemos tenido una inflación del orden, ya no me acuerdo, del 8%, menos que casi nadie en Europa, cuando los artículos principales han subido entre un 20 y un 25%. La verdad, señores del INE, no tenéis vergüenza. ¿Cómo rayos decís que hemos crecido los precios por debajo de la media de la Unión Europea y de la Eurozona? No tenéis verdaderamente vergüenza. Bien, ¿qué es lo que pasa con España en aquel momento? En aquel momento, bueno, España, primero ya con el indigente mental Rodríguez Zapatero, las cosas van desastrosamente mal. Tanto es así que Rajoy, prometiendo una serie de cosas de las cuales no cumplió ninguna, consigue arrasar en las elecciones. Pero, ¿qué ocurre? Fíjense ustedes, señores de Génova, cuando el señor Zapatero hace las maletas y se va de Moncloa, la prima de riesgos de España estaba en 327. Siete meses después, siete meses después de que Mariano se pusiera al timón, realmente nunca estuvo al timón, porque lo que le gustaba era tumbarse, fumarse un puro y leer en marca. Estaban 636. Es decir, señores del PP, que ustedes arreglaron todo, de 327 a 636 a finales de julio. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, aparece el hada Merkel, aterrada de que España iba a suspender pagos, porque tenía que suspender pagos ya en ese momento, y estoy hablando de julio del 2012, pero si hubiera hecho eso España, los bancos alemanes y las cajas, sobre todo, que habían prestado cientos de miles de millones de una manera totalmente irresponsable a las cajas españolas y bancos, con lo que financiaron la burbuja inmobiliaria, y se perdió casi todo, se iban a quedar sin nada, que fue lo que ocurrió en el resto de países. Pero le dijo a Mariano, dice, mira Mariano, tú me devuelves a mis cajas y a mis bancos hasta el último euro, y a cambio de ello, te vamos a dar todo el dinero que necesites. Mariano dio un salto, y dijo, hombre, por supuesto, y entonces va Mariano y salva España de la crisis. ¿Cómo salva España de la crisis? El señor Draghi empieza a fabricar billetes como si fueran confeti, y ese mismo año le da a Mariano 167.000 millones de euros. Señor de Genoa, 167.000 millones de euros, y en los años que le quedaron, 440.000 millones de euros. Luego llega Sánchez. Sánchez nos endeuda en 300.000 millones de euros, más 100.000 millones que nos van a endeudar con los presupuestos, en 400.000. España cerrará este año con 1,5 millones de euros de deuda. Eso, señores y señores, es la ruina de, no nuestra, que por supuesto, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos. Vamos a deber, a fin de año, 1,5 billones de euros, dentro de nada, dentro de mes y medio. 1,5 billones de euros. Eso no se puede devolver. Entenderán ustedes, el año que viene, por ejemplo, esos están los presupuestos, necesitamos, grosso modo, entre unas cosas y otras, 100.000 millones. ¿De dónde narices iba a sacar España 100.000 millones si no le prestan ni un euro desde hace cuatro años el sector, digamos, el sector bancario internacional? Bueno, se lo tiene que prestar el Banco Central Europeo, que juró y perjuró que en el mes de agosto, perdón, que el primero de julio dejaba de comprar deuda soberana. ¿Y saben lo que hizo? Seguir comprando deuda soberana, lo cual es de verdadera vergüenza. Miren ustedes, el jueves pasado, y con eso termino esta parte, un artículo que publicó un conocido periódico firmado por un tal Luis Quintero, donde lo explica muy bien, así que les recomiendo que lo lean. Pero al final dice lo siguiente, dice que han estado, él y otras personas, habían estado con uno de los más importantes responsables del Banco Central Europeo. y le habían preguntado, ¿cómo va a terminar todo esto? Un poco lo que estás preguntando tú, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Y sabes lo que le contestó, don Jesús Ángel? Pues muy sencillo, ahora no van a quebrar los bancos, como en 2008, van a quebrar los estados. Pues ahí queda la profecía de don Roberto Centeno. ¡Gracias! ¡Gracias!